¿Cuál es la técnica que usted utiliza para elaborar las caricaturas? Normalmente manejo carboncillo, pastel, esas son las dos técnicas que yo normalmente uso. ¿Quedo satisfecha con las caricaturas o con la caricatura que les hizo a las niñas del Colegio El Rosario ahora? Sí, pues realmente mi estilo de caricatura es no exagerar tanto, aunque la idea de la caricatura es exagerar. ¿Cuál cree que fue el rasgo que quiso resaltar más la caricaturista? No sé, de pronto los cachetes o algo así. Yo creo que los ojos, como que se resaltó mucho los ojos y fue el que más se fijó, me parece. Cuando se sienta a pintar una caricatura o hacer una caricatura, ¿qué es lo primero que traza o en qué se fija primordialmente? Inicio más que todo con la nariz. Siempre uso la nariz. El punto es la nariz. Y ya empezaría con la boca, ya hice el resto que es los ojos, parte de la cabeza y ya. ¿Qué es lo más destacado, qué es lo que más les ha gustado de la feria? Pues, no sé, la parte de los invitados de Argentina, me gusta esa parte. ¿Y usted cree que su hermana se parece a como quedó en la caricatura? Sí, las quedamos bonitas. ¿Son bonitas? ¿Y usted también cree que su hermana quedó bien en la caricatura y que se parece mucho a lo que ella es? Sí. Que pinte muchas más entonces y que disfrute y haga disfrutar a la gente de las caricaturas. Gracias, igualmente. Gracias.